Una versión diferente, una versión sinfónica para los buenos bailadores, escúchala Y pareciera que es la sinfónica nacional en Bellas Artes Escucha que el chelo comienza Lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás Ay mi amor Módica es la especial a mi compañero Chucho Chucho Lo que diga el corazón Vamos a entregarnos sin medida Escúchala Luisito Las torres gemelas La crisis terminó Se hace la rumba Lo malo Se hace la rueda La querida Hagamos Hagamos Lo que diga el corazón Suelta la balita Hagamos Lo que diga Lo que diga el corazón Que cosa Verás como se nos cambia Para Dios Rodríguez Sonido de la tiga Tendemos que olvidar La maestra Uga Ya llegó la maestra Uga La Eri Échale mi Uga Hagamos Dedicado para mis aigados Corazos Los magos de la noche Ganita Milani Rami Anelito Guapa El famoso Perry Siempre peleando Mi guerra Rodríguez Tiene que acabar Escúchala mi guerra Rodríguez Vuelta sin vuelta En el mismo lugar Escúchala mi Eri Suerte que tenemos Quien se acuerde de los La maestra Uga Y hay un corazón Que tiene Lo que te falta a ti Un corazón que qué Y hay un corazón Que tiene Lo que te falta a mí Para mí Para mí Para mí Échale mi niño Lo que diga el corazón El momosísimo Víctor Los borros suele Sin medida Allí en el cerro más alto Víctor Lucas La maestra Uga Porque nosotros estamos En presentación Vámonos chingados En toda la región Con Maleca Santamari Tres de Lucan Fena Benio Chivo Uriel Emanalito El Polimix Se ve contigo Hagamos Julio Piz Escúchala mi Julio Ahí está mi niño Para mis inactivos Pero no lo vemos ¿Y qué? Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Pero no lo sabemos Chabaco Mister Robot Chico de Revolación Locos MX Patrimina Pachugo Estrace Chicos Italia Angel Vanilla Laval RPB Pero no lo sabemos Pero no lo sabemos Niños interactivos Pagos Estrace Pagos y Disco Silberto Las razas unidas Esta noche Para mi compona El famoso chino Desde Los Chocos Llegó mi chaparrita de oro Mi hermoso Pikachu Mi hermosa Martita Danilo Desde Sonora Hasta La Camila Mancatera Para el Chinito Junior Los chinos En Los Chocos Bienvenida Danilo ¡Qué milagro! Mi hermosa carita Mirelli Y que por dentro llevemos Toda la banda Toda la banda Ya viene mis compadres Vemos Vips Échale Vemos Sabrosos Sabrosos Para Renato Ahí está mi compadre Renato Échale Renato Mi compadre Renato Ándale Ahí está Si guapo Somos son los latinos Y la Chelita La famosa Esa es su pequeña criolletita Cumbarita Yabilet Yens Chocache Colín Adrián Sacateco Zacatecas Subtrase Adrián Sacatecas Zacatecas Zacatecas Subtrase Las Ángeles Subtrase Cumnifer Ahí está mi compadre Fierco Madrejas Luisito Ortega La Mestra Uga Échale Miuga Acuérdense Cuando quería Javiercito Échale Miuga Luisito Ortega Que salga la rueda Anelita César Hagamos 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 Lo que diga el corazón Oye que chulo Que chulo Hagamos Héroe a brisa La Manala De Nubos Los Meni Norbi Adrián Ahí está Mefiscopales Toda la banda Esta noche Hagamos Los Reis de la Riva Hagamos Chamacos Viste Robote Déjame para que me haga el amor Son maldientes de Lucas Se ve contigo Se ve contigo Hagamos Lo que diga el corazón Último cachete Y vamos El famoso Tenchi Pequeño Chino La famosa Patizollera El famoso Félix O va por el famoso Majaterra Corazón Santana Sembiluco Ahora Que no sea Hagamos Lo que diga El corazón Sube a la pareja Vamos Hagamos Lo que diga el corazón Así sabroso Verás como se nos Cambia la vida Nos vamos el 17 de septiembre Tenemos 7 de septiembre Santa María Y pronto Bancanda Cuando son completas Nos vemos Internacional Torre Semenas Y puntuales Los Eros Mechelobas Carne Famoso A la Zamora Gordodora Y Onigna Y Lupita Hermosa Dora Hermosa Dora Hermosa Dalle Mecholuna ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Échele mi hugo Si acuerden Los Cisnos de la rueda Y hay un corazón Un corazón ¿Qué qué? Lo que te falta a ti Yo tengo lo que Y hay un corazón Que tiene Chucho Chucho David Chena compara Hagamos Lo Échele mi yo La noche de rumba Y vamos a entregar Échele mi chucho Chucho Bien La crisis Terminó ¿Qué cosa? Dale Hagamos lo que diga Cuente pocachito Cuente pocachito O te mamás O te mamás Bien Mi compadre Memo O te mi mamás Pan Laurita Y el vampiro O la mocha Paco Mister Robot Se ve contigo A hoy O de Rodríguez En el segundo Los chamos O tiene ya prisa En la segunda Tanda Y la segunda Sale Hagamos lo que diga El corazón Ándale Hagamos Lo que diga El corazón Hagamos Escúchala Las hamburguesas Más sabrosas De Granalapa Mi comadre Alejandra Ándale Comadre Hagamos Hagamos Leisito Ortega La maestra Uga Cuando querían Al Javiercito Ándale Desgraciados Ándale Mi compadre Rosco Las torres Semelas Y que no existen presión Producciones KM Los reyes Del monedorama ¿Cómo se llama la banda? Que con los ojos Para mi compadre Ahí está Mirillo El insimonero Echene Miani Hagamos lo que diga El corazón Yagaliza Sonico Soniguito Ahí Chula versión Sí señor J 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